Muy buenas noches, colegas estudiantes de la maestría de derecho penal correspondiente al curso tesis uno de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Yo soy la doctora Julia Sáenz, la profesora del curso. Vamos a pasar lista rapidito. Hoy es treinta y uno ya fin de mes. Maravilloso. Kevin. Presente, profesora, buenas noches. Olmedo, Daniel, Josué. ¿Qué pasó con Daniel? Yo lo tengo aquí tres clases que no ha venido. Enis, Elvis. Presente. No te lo y a mí me pareció que había entrado. Bueno. Eh, Luis Eliri, ya te vi. Nicole, María Teresa, que ella presentó la excusa de que iba a estar de viaje, ¿no? Leonardo Sugasti, Johanna Osorio, eh, Mariela Córdoba, Taylin, que está en su periodo de posparto. Edgar Huerta ya te vi. Melanie Cáceres, Bexy, no está. Y Yochua, no está. Bien. He tomado una decisión con respecto a que varios estudiantes de la maestría, obviamente que yo no voy a decir quién, me ha llamado a mí, al privado, para explicarme. Profesora, no he podido precisar los primeros avances. El primer avance. Entonces, nosotros estamos, y en atención, a que nosotros estamos cumpliendo el programa. Si usted se fía, nosotros vamos bien. Y estas clases implican horas presenciales dentro del aula virtual. Y un tiempo que se le da a usted a distancia para que desarrolle. Yo generalmente no doy esos tiempos a distancia y todos lo hacemos aquí. Pero no todos los estudiantes, no todos los estudiantes en todas las materias se funciona igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aún cuando empezaba las evaluaciones de los avances hoy, no lo vamos a hacer hoy. Porque la finalidad de esto no es que usted se vuelva loco y que presente cualquier cosa. Porque si va a presentar cualquier cosa, no tiene caso que nos estemos desgastando aquí. Sino que usted haga un buen avance para que el trabajo final sea excelente. Así es que nosotros vamos a dar como extensión, no es que no sea clase, acuérdese que este es un, este curso tiene más horas prácticas que implica que el estudiante trabaje en su cuenta y adelante. Hoy es treinta y uno. Yo les voy a dar desde las ocho y media de la noche de hoy. Incluyendo el jueves siete de abril. Para que usted tenga tiempo de preparar bien sus avances. Pero esto tiene, esto conlleva un requisito. Usted, ah mira aquí está María Teresa, percibe María Teresa, no, no se fue. Ustedes necesitan volver a ver las clases que están grabadas. Porque si usted hace eso, las clases que ya dimos, usted puede comparar lo que hizo con todas las ajustes y recomendaciones que se les ha venido dando a los estudiantes. Cuando bajo la cabeza es que van entrando estudiantes y les voy checando la asistencia. No es que estoy aquí escribiendo en WhatsApp ni nada de eso. Entonces usted puede aclarar las dudas. Yo le decía al principio a los estudiantes que todos los alumnos, no importa en qué nivel, si es licenciatura, maestría, doctorado o postdoctorado, pasamos por las mismas etapas y regresamos a las mismas etapas. No prestamos a veces atención cuando otro compañero tiene una duda y resulta que después nos asalta esa misma duda. ¿Por qué yo los invito a que ustedes revisen las clases anteriores que están colgadas en WhatsApp? Perdón, en WhatsApp no, en YouTube, en el canal YouTube, porque ya aquí se le ha hecho correcciones a varios estudiantes sugerencias y les he explicado el enfoque como lo tienen que dar, porque si no, no vamos a avanzar en la clase y vamos bien en tiempo y según el programa. No podemos estar retornando a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Necesito presentación ya oficial de los avances para poder ir hasta el documento final, que es lo que tiene el peso de la calificación, pero no es tanto por la calificación, es lo que usted le va a ayudar para su trabajo. La finalidad de este curso debe ser que le sirva para su tesis, porque si no le sirve, entonces aquí no estamos babiando todo. ¿Ven? Esto es una batea de baba aquí. Sí, nosotros esto no le sirve de nada. Le decía yo a Melan, Melan y me decía profesora, yo cambié el tema, usted me permite. Yo no soy la que le, o sea, yo no les voy a decir, no lo puede presentar porque usted me había dicho otro tema. No, yo lo que le sugería a ustedes es que trabajara con su tema que iba a ser ya el de su tesis para que tuviese el trabajo adelantado. Pero usted puede escoger aquí cualquier tema que después usted no lo use para su tesis. Que yo no se lo recomiendo, no es que se lo prohíba, porque usted no tiene tiempo para estar a cada rato sentándose a reestructurar cosas. Aquí el que no es funcionario público es abogado litigante. El que litiga materia penal sabe lo estresante que es esto y se puede complicar el caso de un momento a otro. El cliente le pegó mentira, ya se le complicó a usted la vida, porque rápidamente lo dejan con los pantalones abajo. Entonces eso genera estrés, todas esas cosas generan estrés. El funcionario público que no le serruche en el piso, que no tenga problemas, que por la resolución que sacó le pongan una denuncia o le pongan una querella. Entonces eso genera estrés, eso genera estrés. Entonces por eso que yo le subieron, que usted coja el tema que va a hacer en la tesis. Dos, revise y aquí ya me voy a tener que poner como profesora de licenciatura. Voy a realizar las clases colgadas de la maestría, aquí de esta de tesis uno. Y como usted es funcionario público, yo no le voy a pedir que usted coloque su nombre. completo. Usted va a poner tesis uno y las iniciales. Por ejemplo, en Icaicedo, E.C. El que no le molesta, porque eso no tiene ningún problema, pone entonces su nombre completo. En Icaicedo, hay algunos que no quieren poner los nombres. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ni les comprometo a ustedes, porque esto es un conversatorio académico y sobre todo de esta clase de tesis uno. Yo voy a revisar. Y eso lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué profesora va a hacer eso? Porque es que ya aquí han participado varios estudiantes con los avances y les he hecho correcciones. Pero esa corrección no se la he hecho para beneficio del estudiante, la he hecho para beneficios de todos, no solo del estudiante que presenta. Entonces, yo voy a revisar y voy a hacer una lista. ¿Cuándo Kevin vio nuevamente todo? Ahí eso va a llevar un puntaje. Que les va a, se los voy a sumar tanto a los reportes como a la asistencia. Si alguno tuvo una ausencia, eso ya no le va a restar punto. Pero yo me voy a dar cuenta con su nombre y pone tesis uno. Me estoy explicando. Para que usted corrobore los avances con todas las sugerencias. Entonces. El día. Porque el 14 jueves santo, 14 de abril, mañana es primero. El jueves 7 de abril, usted tiene trabajo a distancia. ¿Cuál va a ser? Pero ojalá y me haga caso. Use las dos horas como si tuviera clase. Y. Restructure sus avances y ponga avance uno, avance dos, tres, cuatro. No es que me va a entregar todo de una vez. Fíjense los avances que yo voy a evaluar, que son, me parece, cuatro, tres o cuatro. Tiene que corroborar con el programa que yo les di el día uno de clase. Y organice. Este es mi avance uno. Este es mi avance dos, porque entonces se va a quedar sin nota. Mi avance tres, mi avance cuatro. Y corrobórenlo. Con los videos de las clases y el libro. No están viendo el libro en la estructura capitular. Porque hay preguntas que tienen que ver con la estructura capitular del trabajo de investigación. Quiere decir que el jueves veintiuno. Con el perdón, no les puedo admitir ninguna excusa para la presentación de los trabajos. Usted tiene que organizar su situación laboral para que el veintiuno de abril estén haciendo sus exposiciones. Acuérdese que son tres exposiciones. Vamos a corroborar. Usted tiene que revisar. Por favor. El programa. Vamos a checarlo aquí rapidito. El programa que se le envió. Chequelo, por favor. Rapidito. Lo abrió ya. Yo se lo mandé al. Grupo de WhatsApp. No me ha llegado, profe. Puede ser que no se le llegó. Oiga, si se lo mandé. Se los envié el día uno. El programa. Ah, ok, ok, ok. El programa. Ábralo. Ya lo abrieron. Vamos a ponérselo aquí. Ese programa. Ustedes tienen que trabajar con el programa. Vamos a abrírselo aquí. Ustedes saben que yo soy muy organizada. Muy organizada. Yo no, no, no puedo estar con gente desordenada. Bien. ¿Está viendo el programa? Sí, profe. Bien. Acuérdese que les dije, tiene que hacer la corrección, tercer, que yo había puesto primer semestre y era tercer cuatrimenio. Vamos con... Vamos con... Mandó el 17 de febrero, profesora. Ah, lo envié el 17 de febrero, exactamente. Fíjese, los avances del plan provisional. Vale 20 puntos. Y eran cuatro, se dividen en cuatro avances. La presentación final es 60 puntos. Y aquí yo sí tiene que estar perfecto. En la presentación final. Empezamos hoy. Acá, acuérdese que nada de esto está escrito en piedra porque es el módulo tres. Y aquí dice, a partir de la página 11, a partir del último día de este módulo, jueves 31 de marzo hasta el jueves 19 de mayo, los participantes del curso deberán presentar avances de su proyecto de investigación. Será en total, perdón, no son cuatro, son seis avances, con una ponderación de tres puntos por cada uno de los cinco primeros y cinco puntos para el avance final. Antes de la presentación del proyecto de investigación, atención a los alineamientos de la guía y la estructura capitular completa. Nosotros podemos cambiarlo de seis, lo podemos cambiar a cuatro avances. Eso usted prepara ese para cuatro avances. ¿Por qué nos está cambiando esto? Porque las cosas no están escritas en piedra y hay estudiantes, varios estudiantes aquí, que han conversado conmigo en privado y me dicen, profesora, todavía no he podido terminar los avances. Y aquí no es para que la gente se vuelva loca, esa no es la finalidad. Nada está escrito en piedra. Entonces, de seis, sí, porque usted queda ahí matando a los piobos y preguntando que dónde está usted. Entonces, esa no es la finalidad, no es la finalidad. Y estamos en tiempo así como un poco difícil. ¿Pensora? Espérate un momentito, Nicole, voy a darle la palabra a Enis, que me la había pedido, y después tú. A ver, Enis, lo que me ibas a preguntar. No, profe, puede seguir, Nicole. Yo prácticamente era para pedirle excusa. Pensé que la presentación sería el próximo jueves, pero no iba a estar en el país. Así que... Ya acabo de aclarar el tiempo. Acabo de aclarar 21 de abril. Clarita, estoy clarita. 21 de abril y ya no hay excusa para nadie. Excusa para nadie. Ahora sí, Nicole. Gracias. Sí, profesora. A manera de aclaración, para estar sumamente clarísima. Cuando usted habla de avance, nos referimos a que, por ejemplo, tenemos que tener el mapa conceptual, tenemos que tener la estructura capitular, debemos de tener la hoja de trabajo 1 llena. Ajá. ¿Cierto? La hoja de trabajo 1 llena. Claro, la estructura capitular, la hoja de trabajo. Tienen esto, tienen que tener, hablar de la justificación, continúa. Justificación, hipótesis. Objetivo. Objetivo. Ajá. Ajá. Todo lo que está allí. Exacto. Y tienen que tener, además, la estructura capitular y tienen que tener los puntos que dice la guía. Ok, lo de la fecha de iniciación, el tiempo de duración. Exacto, exacto. El presupuesto. Entonces, yo no les estoy diciendo qué me va a poner en el primer avance, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. No les estoy diciendo. Lo van a poner ustedes, pero lo que me hablan en el primer avance no me lo pueden hablar en el segundo avance porque les bajó punto. En el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Yo les estoy diciendo que podemos manejarnos, en vez de seis avances, con cuatro avances. Cuatro jueves. Es decir, el jueves 21, el jueves 21 de abril, 28 de abril, 5 de mayo y 12 de mayo. ¿Me estoy explicando? Es decir, que si yo quiero empezar con la estructura capitular y el compañero Medo con otra cosa, no importa el orden, siempre y cuando se cumpla. Claro, les estoy hablando aquí, estoy a su prueba superada, es que uno habla de una cosa y que yo no, no, pero si yo fuera ustedes, yo empezaba por el principio. Yo no puedo empezar a hablar de la estructura capitular porque yo no le digo nada, pero yo le bajo punto y le digo por qué. Yo no puedo empezar a hablar de una cosa, por ejemplo, que es lo importante en cualquier tema, el marco conceptual. Yo no puedo empezar a hablar por los aspectos procesales del delito de homicidio. Si yo no sé qué es el homicidio y yo no sé qué es el proceso y yo no sé cuáles son esas fases. Y yo no sé quién es el que puede iniciar. Ese proceso. Y si yo no defino esos aspectos procesales en base a qué sistema procesal penal yo voy a hablar, si el inquisitivo, si el mito o si yo voy a hablar del sistema procesal acusatorio. Me estoy explicando, yo tengo que empezar por el principio. ¿Cuál es mi principio? Mi hoja de trabajo. Después de mi hoja de trabajo. Voy a lo que me pide la guía de evaluación del protocolo. Acuérdense que yo les hablé del protocolo de la investigación. Que tiene todos los ítems que ahí aparecen. Lo único que usted no va a poner el cuadro de sí, no, eso usted no lo va a colocar. Entonces yo seguiría con parte de ese protocolo. No lo agoto todo. ¿Para qué? ¿Por qué estoy diciendo que no lo agoto todo? Para explicarlo bien en cinco minutos. Siete minutos máximo. Y no oí como la carretilla. Es que bueno que como ya me antecedió Luis Elidi y ya ustedes saben cuáles son los puntos que tiene el protocolo. Pues yo le voy a ir bajando puntos. Usted olvídese quién habló antes que usted. Del protocolo de la investigación voy a ir por una primera parte. ¿Cómo yo llego a esa investigación? A ese protocolo de la investigación. Y para eso tengo mi hoja de trabajo. ¿Cómo llegué? Primero con mi tema, delimitándonos. Mis objetivos, el proyecto de investigación, mi hipótesis. ¿Se fía? Usted lo divide, divídalo. Tiene tiempo para clasificar lo que tiene. Empezando por el principio. Profesora que lo hice a mano y lo escaneé para presentar pantalla. No importa, lo presenta pantalla escaneado. Persona, no pude ni siquiera presentar, no se lo pude presentar ni siquiera escaneado. Entonces yo le voy a evaluar la habilidad y la capacidad que tenga usted para así presentar en pantalla a todos nos pongan en contexto con lo que usted va a hablar. Yo le voy a hacer una sugerencia aquí como curso de esto forma parte de metodología, aunque sea tesis. Cuando uno habla. Uno no rebusca las palabras ni aunque vaya a hablar. Y uno va al grande. Uno es breve, preciso y conciso. Usted ve a esos abogados que presentan escritos de 20 y 30 páginas, 40 y 50. Dice, hice un recurso de casación de 70 páginas. ¿Usted cree que los funcionarios se van a poder leer las 70 páginas de ese escrito? Resulta que cuando iba lo importante y el mejengue del escrito, él iba por la página 50. En esa página 50 ya nadie llegó. Y porque yo empecé a citar doctrina, no. Claro que usted tiene que fundamentar bien las cosas, pero usted no ha tomado en cuenta que la mayoría de las personas que forman parte de los procesos, a excepción del abogado que representa a las partes, desconoce esa dogmática penal, esa dogmática jurídica. Entonces usted tiene que aprender a hablar y a escribir el derecho, pero que le entienda cualquier persona. Sin rebuscar. Y uno va breve, preciso y conciso. Eso es lo que le va a dar a usted. El talento y le va a desarrollar su talento y le va a dar brillantes en lo que usted habla. Pero si usted empieza a hablar por allá, por la etratófera, y solo se entiende usted, y el libro o los autores que usted consultó. Créanme que cuando vaya a las instancias internacionales. Esa es una recomendación, porque ahora estamos en algo sencillo. Esa es una sugerencia. Una sugerencia. Y eso lo deben emplear en su audiencia, en la redacción de su escrito, en su presentación. Porque eso le proyecta en su personalidad que usted sí domina el tema. Poca citadera de autores. La gente quiere saber lo que usted piensa cuando usted va a hablar. Yo voy a tomar en cuenta la forma como usted va a hablar. Sobre todo en la presentación del informe final. Muy importante. Y que usted ocupe el tiempo justo. Conclusión. Siete. De abril. Usted hará trabajo. A distancia. Prepare bien su trabajo. Catorce es jueves antes. Yo no sé si usted trabaja, pero si usted no trabaja, trate que antes de las nueve de la noche, porque antes de las ocho de la noche, usted trabaje su presentación. Por eso era porque antes de las ocho de la noche, porque hay que respetar el viernes santo y jueves santo. Ya empezamos desde las ocho. Ya empezamos desde las ocho, se debe cerrar todo desde la mañana, pero creo que ustedes tienen trabajo. No sé. Por los términos, por los términos, yo creo que ustedes no tienen trabajo. Usted puede trabajar en la mañana esto. Y el 21 no voy a aceptar ninguna excusa. Para usted presentar su avance. Claro. De igual manera le digo nada está escrito en piedra, porque yo no le puedo exigir a usted. Que entre el trabajo y venir aquí a presentar algo, pero usted puede tener una formalidad y hay profesora. Yo sé lo que usted dijo, pero mire, se me presentó una audiencia que tengo aquí y no informé. Usted haga el video y lo manda al grupo de WhatsApp. Lo hace al grupo de WhatsApp porque puede, o usted se puede indisponer, incluso yo. Pero se manda el video al grupo de WhatsApp, no al WhatsApp privado. Porque los estudia, sus compañeros están viendo y yo no quiero que nadie piense. Que tengo preferencia aquí hacia ningún estudiante. No, todos los estudiantes yo los quiero, los aprecio y los trato igual. Alguien una vez me dijo, ¿qué usted prefiere a tal y tal? No. No es así. Si hay un estudiante que nunca falta. Y un día faltó. Créame que yo no le voy a tomar en cuenta eso a ese estudiante. Si un estudiante siempre cumple con la cámara encendida. Y hubo un día que me dijo, profesora, mire, hoy no puedo prender la cámara porque la cámara está, salgo pata para arriba y no sé por qué. Créame que yo no le voy a tomar en cuenta a esos estudiantes porque todos los días cumple. Me estoy explicando. Esto lo traigo a colación porque a veces dicen, no, es que es fulano porque es fulano. No, 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 a mí no me importa quién sea quién. Estamos claros. Bien. Todos están, todos tienen los mismos derechos y a todos, créame que les doy el mismo trato. ¿Qué más quisiera yo que poder a todos asesorarnos en sus teses? Lastimosamente no tengo el tiempo. Hay varios estudiantes que se me han acercado y con dolor en el corazón. Aquí ocupé tres estudiantes. Porque era el cupo de los tres estudiantes. Y una de esas estudiantes vino conmigo desde el segundo año. Los, las, los laboratorios que hice en Cuba, en el exterior. Si no, con muchísimo gusto. Eso no quiere decir que si en algún momento usted necesita algún apoyo y está dentro de las medidas de mis posibilidades, pues yo con mucho gusto. Pero créanme que usted no tiene idea. Ahora con lo de la presencialidad, todo el mundo quiere que ya los cursos sean presenciales en el exterior. Y voy, voy a dejar todas esas clases porque me agota esto. Esto me consume mucho tiempo. Me consume mucho tiempo. Bien, jóvenes. Si no hay preguntas y usted está de acuerdo con lo que le acabo de señalar, levántenme la manito ahí. Ajá. Ya, ya vi tu mano, Elví. Es que no encuentro la manita aquí. Sí, 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 está bien. Muy bien. Entonces, usted sabe que los quiero de aquí al infinito y más allá. El sábado les envío el artículo, pónganme el dedito arriba en ese artículo. Los quiero mucho, muchachos. Que tengan, desde ya se las tengo que decir, la Felice Paco a Resurrección, que estamos todavía el 31 de marzo. Pero ya no nos vemos hasta el jueves 21. Acuérdense que su profesora quitándole los malos buena gente. Gracias, profe. Tenga buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Felices Paco, profesora. Gracias.